Deja que yo me aproveche Que necesites amar Para robarte una noche Que no podrás olvidar Tú sabes que muchas veces Yo te he querido robar Un pedacito de noche Solo un minuto de amor No me quieres conceder Que te pueda demostrar Que estoy hecha para ti Tú me quieres ignorar Vivo al acecho de que Te llegue la soledad Te llegue la soledad ¡Buen게 de que te laman! ¡Gracias! Te llegue la soledad Te llegue la soledad Deja que te voy a bailar Gracias. Gracias. Gracias.